Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love Daryl y continuamos con el episodio. He subido a toda prisa a buscar mis cosas y luego vuelto a bajar. He visto a Max y Colin en plena conversación con Lisa en el vestíbulo. No ha querido pararme para darles una oportunidad de hablar conmigo y me he dado prisa en salir. Lisa me ha alcanzado. Se ha plantado delante de mí más firme que nunca. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Puede largarse. Me voy. No puedo más. Este lugar me asfixia. Todo me ahoga en este lugar. Harta Lisa suelta un suspiro desesperado. Ya sé lo que me va a decir. Y tiene toda la razón. ¿Pero qué le vamos a hacer? Soy incapaz de poner buena cara. ¿Tú crees que abandonando todo así se va a arreglar algo? Estamos hablando de tu futuro aquí, Jasmine. No puedes hacer eso. No solo puedo, sino que también lo hago. Te llamo más tarde. La dejo plantada delante del edificio y sigo mi camino. Me rompe el corazón admitirlo. Pero estoy haciendo saltar mi vida por los aires. A pesar de lo que algunos digan, una no siempre tiene lección. Se trata de la vida de Jason y no la de un total desconocido. Media hora más tarde aquí me tiene sentada en un banco de Central Park. Y estoy cavilando seguido. Mientras que Elvis anda corriendo como un loco no muy lejos. He llamado a Gabriel por el camino. Le he sueltado una mentira monumental para justificar mi ausencia y he sido muy poco precisa en cuanto a lo que pueda durar. Ha sido amable y comprensivo. Bueno, me han dicho claramente que estaría obligado a decírselo a sus superiores. Evidentemente, Cassidy no dejará pasar la ocasión para pescarme. Madre mía. De momento no tengo la cabeza para esas cosas. Mi trabajo pasó a un segundo lugar cuando amenazaron a mi hermanito. Me levanto y deambulo en el parque mientras juego con Elvis. Se divierte corriendo a mi alrededor y saliendo corriendo toda prisa. Al final volvemos al piso después de este interludio tranquilo. Debo decir que a pesar de todo esto, uno de todos me sienta bien estar alejado de la oficina. He apagado el teléfono a Drede después de llamar a Gabriel. No quiero que me llamen ni que me inunden de mensajes. Eso también me ha permitido no caer en la tentación de llamar a Jason. Permanezco concentrada en las instrucciones de Drede y me siento bastante orgullosa de ello. Cuando cruzo la puerta de mi piso, me tiro en el sofá. Tengo como una clara impresión de que mi corazón se alargaba a otro lugar, lejos. No logro pensar correctamente. Me gustaría que se acabara esta historia y que mi vida siguiera su curso. Pero de momento nada de eso está en mis manos. Miro de reojo hacia mi bolso y cojo el móvil dentro. Lo miro detenidamente. Le doy vueltas y vueltas en la mano durante un rato. Me decido encenderlo de nuevo después de haber sopesado los pros y los contras. El icono de las notificaciones me indica que he recibido varios mensajes. Miro la lista de mensajes un poco por encima. Más chilesas se han aplicado a fondo. Suspiro y termino tirando el terminal sobre la mesa. Por ahora no me apetece leer lo que me has escrito. Voy a la cocina y empiezo a prepararme un té cuando de repente mi teléfono se pone a vibrar. Dudo un instante pero luego salgo corriendo hacia la mesita del salón para ver quién me está llamando. Cuando se es curiosa. Mi corazón empieza a latir con fuerza cuando veo en la pantalla el nombre de quien me llama. Estaré. Me escuelgo en el acto. Está fuera de cuestión filtrar su llamada. Seguramente sea importante. Diga. ¿Dónde estás? Me suelta eso aún sin más. Sin anestesia. No me habría disgustado un saludo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo nuevo? Me ha llamado mi hermano. Me ha dicho que te habías pirado del curro. ¿Es cierto? No entiendo nada. ¿Cómo puede ser que me llamen solo por eso? Explícame. ¿Cuál es el problema? Ahí estabas en seguridad. No puede pasarte nada. Está lleno de gente. Y respóndeme. ¿Dónde estás? Estoy en casa. Vale. No te muevas de casa. Ya voy. ¿A dónde quieres que vaya? No me pienso mover. No te preocupes. Más te vale. La chini está de uñas. Así que haz lo que te digo, ¿vale? Vale. Te llamo más tarde. Te llamo más tarde. Corta la conversación justo después. Echando cuentas, habría sido mejor que no hubiera encendido el móvil. Termino de prepararme el té y luego vuelvo a descansar en el sofá. El día se me pasa sin darme cuenta. He ignorado todos los mensajes de mis colegas y amigos. Estoy tan disgustada que les habría mandado a todos a freír monas. Soy curiosa, ¿vale? Los he leído, pero no he contestado. Es mejor así. El tono del móvil me saca de mi letargo. Y sobresalto. Estaril otra vez. Descuelgo un poco ansiosa. Yasmina habla. ¿En qué puedo ayudarte? Paso a recogerte en 20 minutos. Ponte guapa. Y cuelga sin añadir nada más. No sé qué mosca le ha picado. De hecho, ni siquiera intento entenderlo. Me levanto y me cerijo hacia mi ropero para encontrar el modelito perfecto. Ignoro dónde quiere ir o por qué viene a recogerme. Al final me decido por un vaquero slim de talla alta y un top color corto blanco. Simple y eficaz. Me maquillo, me peino y apenas termino de prepararme cuando llaman a la puerta. Voy corriendo a abrir. Darilsack me queda mirando con un brillo en los ojos. Me dan ganas de sonreírle, pero me aguanto. Sin embargo, no me corto para pincharle. ¿Qué quiere usted? Yo no he pedido nada. Sus ojos brillan de malicia y una encantadora sonrisa estira sus labios. Está dispuesto a jugar. Buenas, Jasmine. ¿Qué tal estás? Ignorante. Tendría que haberme esperado esto. Hago una mueca y le doy una palmadita en el pecho. Disculpe. ¿Quién es usted? No se lo permito. Levanto una ceja y luego me coge con fuerza por la cintura. Sus brazos se cierran sobre mí y me abrieta todo seguido sobre su pecho. Hasta después, Darilsack me pone delicadamente sus labios en mi boca, regalándome un beso de los más sensuales. Le abrazo y enredo mi lengua en la suya. Se me olvida inmediatamente todo el rencor que le tenía guardado. Uy, poca batería. Sus manos caen sobre mi espalda. Bajan hasta mi cintura y la agarran delicadamente. Bueno, y la agarran deliciosamente. Yo la abrieto junto a mí para llevarla al interior de mi apartamento. Nuestro beso se intensifica. Se vuelve más imperioso. Más intimista. Toda mi atención se concentra en este morenazo que me está acariciando con una distraída conmovedora. Si sigue así, no respondo de mis actos. Tiene que haberle dado lo del rapto, que me ha hecho gracia. Ya me estoy imaginando un montón de cosas particularmente electricizantes entre él y yo cuando, de repente, se aparta de mí dando un pequeño suspiro. Le miro frustrada más no joder. Vamos a ver, no puede hacerme esto. Ahora no. Lo siento, guapa. Nos están esperando. ¿Nos? O sea, ¿quién? Pero esto solo lo aplazamos, ¿vale? ¿Cómo que nos? Yo lo aplazo, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién nos está esperando? Engane la cabeza para asentir. Me muero de impaciencia por jugar la próxima partida. Más vale que me compenses. Te lo digo yo. Su risa me llena por dentro mientras me atrae de nuevo a él. Te compensaré, descuida. Vale, pretencioso pero convincente. Venga, ven, tenemos que irnos. Su mano se cierra sobre la mía para llevarme hacia la puerta. Cojo mi bolso, acaricio a Elvis y le sigo. ¿Cuál es el plan esta vez? Vamos a ver a alguien que puede poner a salvo a tu hermano. Salimos del pis y bajamos las escaleras del edificio antes de dirigirnos hacia el Lamborghini. Daril me abre la puerta del coche galantemente y me instaló con la mente en total ebullición. Pobre hermano, pero yo paso. Estoy pensando en el beso de hace un momento y en su promesa para esta noche. Me vienen a la mente las palabras de Mats. ¿Acaso se puede...? No se puede... Se me ha trabado. Perdón. ¿Acaso se nos puede considerar una pareja ahora? No hay nada más de incierto. Le echo una miradita discreta a Daril. Se ha puesto al volante con cara decidida. Parece algo que no leí. Estoy acertando hoy. O sea, chileándola mucho en este capítulo. Me pregunto qué pensará él de todo esto. ¿Me considera su novia? El coche arranca y dejamos atrás mi barrio para distinguirnos. No, ya en serio, no sé qué me está pasando. Lo estoy trabando todo. Para dirigirnos hacia lo alto de la ciudad. Me acomodo en el asiento, disfrutando del lujo y de las vistas. Unas vistas muy viriles y cuyo perfil me dan ganas de besar. Dicho sea de paso. ¿Qué andas mirando así? A ti. Pilla de infragante delito o de ojeo abusivo. Me pongo a fantasear imaginando que me ponerás como esposas por haber hecho eso. ¿Qué? ¿Esposas? Te estoy mirando a ti. ¿Y entonces qué? ¿Te gusta lo que ves? Me encanta. Me encanta. Es muy apetecible. Me estoy alegrando la vista. Fíjate tú. Qué girandao, ¿eh? Literalmente, hecha gente. Mi comentario le divierte y se gira hacia mí con un brillo en la mirada. Si no existieras, tendrían que inventarte. Si no existieras, tendrían que inventarte. ¿Lo sabías? Me lo dicen constantemente. Por cierto, puedes considerarte afortunado. No todos los días dejo que alguien se me acerque tanto. Menudo honor. En ese caso, me alegro de haber estado a punto de partir de las piernas. Sin ello, me habría perdido un encuentro increíble. Por Dios, me sale una risita nerviosa. Si me hubieran dicho que iba a tener una relación tan fuerte con esta clase de tíos, me habría cortado un brazo. Increíble. Esa es la palabra. Así que, ¿a dónde vamos? Daril me señala la carretera con la barbilla. Ya nos queda poco. Es justo allí. Un poco más allá en la calle, veo un portal de un blanco lechoso, enmarcado por cámaras de vigilancia. ¿Cámaras de seguridad? Es mejor tener, si quieres estar tranquilo, ¿no? Supongo. En fin, estoy segura. Sobre todo ahora. Daril no hace ningún comentario y para el coche delante del portal. No se mueve nada durante un momento. Pero luego, despacito, empieza a abrirse la puerta. Enciende de nuevo el motor y va avanzando al paso con el Lamborghini. Entramos en un inmenso parque en subterráneo. Y hay varios coches aparcados y Daril se pone al lado de ellos. Luego, con una misteriosa sonrisa en los labios, me invita a bajar. Yo le sigo intrigada. Tomamos un ascensor que llega directamente de una inmensa terraza en la que hay un montón de gente ajetreada. Es un roof pop. Espacioso y magnífico. Observo el lugar, intentando adivinar dónde me encuentro. Me suena el lugar. Yo lo he visto en la ruta de Colin, ¿verdad? Ah, y creo que sí sé qué sitio es. Fuerzo la vista y decido preguntarle a Daril. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estamos? Una muestra del mundo del espectáculo. ¿Te entiendes de experiencia? Después de las carreras ilegales y de haberme hecho pasar por otra, aquí me tienes descubriendo el mundo del espectáculo. ¿Ya pues todos dónde estamos? Sigo sin ver dónde estamos. ¿Puedes darme una fiesta por lo menos? Daril no me responde. Avanza y me da la mano para que la siga en dirección a un grupo de personas que hay en la gran terraza. Más de cerca me di cuenta del alcance de esto. Estamos en una especie de rodaje. Hay perchas y raíles en el suelo. Grandes focos que iluminan todo. También hay una gran mesa al lado con papeles encima y con gente discutiendo alrededor. También veo que hay varias chicas jóvenes. Tienen muy poca ropa, pero no dejan de estar estupendas. Un poco más lejos hay un grupo de chicas sobresitadas a más no poder. Al contrario que las otras, están vestidas de manera más clásica. Esta vez creo adivinar dónde estamos. Me giro hacia Daril para preguntarle. El mundo del espectáculo, ¿no? Ya veo. No se te puede esconder nada. Vas a ver. Es una auténtica locura. Nos acercamos al grupo. Daril estrecha algunas manos sonriente, mientras que yo me quedo a un lado. No entiendo muy bien qué vamos a hacer aquí. Solo espero no tener que dar el espectáculo como la última vez. Observo el objeto de todos mis deseos, hablar a dos tipos que visiblemente conocen muy bien, cuando un tipo cargado de material viene derechito hacia mí. Me pego a la mesa para dejarle pasar y busco un lugar donde pueda ponerme sin molestar a nadie. A mi alrededor todo el mundo está gestreado y se habla. Estoy descubriendo otro ambiente totalmente distinto. Las carreras callejeras son brutales y salvajes. Aquí estamos en algo mucho más profesional y preciso. El material utilizado tiene pinta de ser de última tecnología, pero no logro ver bien desde aquí. Mientras intenta apoyarme en la mesa, mi mano resbala sobre un papel liso que hay justo debajo. Echo un vistazo rápido sobre la mesa y veo varios documentos dispersos. Miro de reojo los papeles sin atreverme a cogerlos. Con todo uno de ellos me llama la atención. Parece una publicidad para un concierto. Veo a Daril por el radio del ojo haciéndome una señal. Dejo atrás inmediatamente la mesa para acercarme a él. Ya me abandonas. Me quedo mirándole, picarona. Podría ser, teniendo en cuenta que no me prestas mucha atención. Tonterías, te recuerdo que estamos aquí para encontrar una solución para tu hermanito. ¿Asistiendo a un rodaje? Exactamente, mira bien. Un movimiento entre las chiquillas y sobre excitadas rompe este instante entre nosotros. Me doy la vuelta para mirarlas. Tienen todos los ojos puestos en el ventanal del suntuoso apartamento que me deslumbro más lejos. Otro grupito se acerca. ¿Quién es ese ahora? Daril me observa con los ojos llenos de chispas. Cuando me miro así se puede pasar cualquier cosa. Perdón, sé que puede pasar. Él te va a ayudar, si sabes cómo manejarte con él. A ver, explícame. Frenzorceño, ¿qué plan me tiene preparado ahora? ¿Te estás burlando de mí? No voy a hacer uso de mis encantos otra vez. Ni hablar. Como quieras, pero necesitamos un escondite. Y este tipo tiene uno para tu hermano. Solo hay que convencerle para que nos ayude. ¿Convencerle? Daril, estoy harta de hacerme la maldita. Déjalo. Puedo intentar convencerle yo mismo, pero algo me dice que tú tienes más posibilidades. El grupo está muy cerca y la asalación se vuelve casi palpable. Por parte de las chiquillas no paran de chillar y de reír. Cuando llegan a la luz de los focos, el grupito se dispersa. Los chicos se unen al equipo mientras que otros dos bifurcan hacia la mesa. Solo queda una persona enfrente de nosotros, pero me cuesta distinguirla desde donde estoy. Solo cuando pasa por debajo de un foco me di cuenta inmediatamente de quién se trata. ¿Yau? Se le escapa una risita a Daril mientras yo me quedo contemplando la musculosa estatura de la estrella de la noche. Sorprendida, ¿verdad? No te lo esperabas, confiesa. Pero qué otro sisi es él. Pero fijamente a Yau, que ahora se encuentra rodeado del grupo de tías enloquecidas, se oyen grititos por todas partes. Apuesto a que no te habías dado cuenta de que es famoso. Sospechaba que Yau era conocido, pero creo que estaba lejos de imaginar que lo fuera tanto. Sabía que era conocido, pero no tanto. Dios, bueno, Daril se queda mirando un momento y luego se echa a reír. No pongas esa cara. Ya verás, mola mucho ver esto. Me señala con el dedo a su amigo. Las tías se han apartado hacia atrás y un musculoso gigante las mantiene a distancia. Yau se coloca a un medio del plató de rodaje y tres de esas chicas magníficas van y se ponen a su alrededor. De golpe el lugar ya no es el mismo. Ya nadie habla. El silencio se ha apoderado del lugar. Ni siquiera me había percatado de que el equipo de rodaje se había puesto alrededor del decorado. Yau ha atraído toda mi atención. Las cámaras y los focos apuntan hacia él y sus bailarinas mientras que unos tipos que están detrás de las mesas de mezcla esperan la luz verde. También veo a unos fotógrafos que se mantienen a cierta distancia del escenario. Y estos para inmortalizar algunos momentos. Todo el mundo tiene pinta de controlar su puesto. Incluido el director del click, quien se acerca por última vez a Yau para darle unas indicaciones. No sé por qué, pero me siento incómoda. Toda esta tensión me pone nerviosa. Miro a Daryl de reojo. Parece esto totalmente relajado. Con las manos en los bolsillos, observa a su amigo con toda la tranquilidad del mundo. Después de haber dado sus instrucciones, el tipo sale del plató y hace grandes gestos al equipo. No puedo evitar admirar a Yau. Está magnífico. El resplandor de sus ojos constata perfectamente con las luces que le rodean. De repente me siento muy incómoda por un pensamiento que acaba de pasarme por la cabeza. Sí, Yau está muy bien así. Es fascinante, atrayente y está realmente buenísimo. Contra saber si porque aún esté al régimen no va a poder mirar el menú. Venga, chicos. Es la recta final. Lo hacemos bien. El bozarrón del director me saca de mi contemplación. La música se pone en marcha. Los grandes amplificadores puestos aquí y allí escupen bajos tan pesados como brutales. Yau se pone en primer plano. Vendrás que las mujeres empiezan a menear las caderas a su alrededor. Primero el sonido es potente y luego se va volviendo poco a poco muy pegadizo. Fajos de billetes verdes inundan rápidamente el cuerpo de Yau que pronto se encuentra rociado de cinco bombas calientes como las brasas, como si fuera un sandwich. Ellas se contonean y se pegan a él exhibiendo orgullosas las curvas de sus magníficas anatomías. Es exactamente lo que me esperaba a fin de cuentas. Un ambiente caliente y sombrío en el que se entremezclan pecados y vicios inconfesables. Cada uno de sus gestos está estudiado al milímetro. Tiene que ser vistoso. Tiene que vender. Los labios de Yau se mueven y se paran simultáneamente sobre el ritmo. Controla el playback a la perfección. Si cargas, gracias. Es el rey total y absoluto. Es la mayor fantasía de esas cinco magníficas mujeres que arrozan con ganas cada centímetro de su piel. Estoy encantada. Es muy bueno. Así que me dan ganas de sumarme a la fiesta y de pasar la mano por el pecho de Yau. Entonces, ¿qué? ¿Qué te parece? Me doy la vuelta. Daré ese más cerca para abrazarme. Me pongo delante de él y apoyo la cabeza en su torso. Es agradable sentirle junto a mí, aunque un poco incómodo cuando una sabe lo que estaba pensando un segundo antes. Entonces, no he respondido. ¿Te gusta? Su cálida respiración en mi cuello me da escalofríos. Se me pone la piel de gallina. No sé, está diferente. Es como su alter ego... Bueno, sí, lo dije. Como si su alter ego hubiera ocupado su lugar esta noche. ¿Hablas de Yau? Ya, se puede decir así. No se puede negar. Ya había visto ese aspecto más seguro de él cuando rapeó en casa de Daré, pero ahora es más marcado. Me pasó. Prefiero cambiar de tema. Este rodaje me tiene un poco confundida y ni siquiera sé por qué. ¿Vienes a verla a menudo cuando hace sus clips? No siempre, pero cuando lo hace aquí intento venir. Me gusta el ambiente. La música se para de repente y da un paso a la agitación. Las maquilladoras van corriendo hacia Yau mientras que otras dos corren en dirección a las chicas. Un chico reajusta la luz de un foco mientras que el director se acerca a Yau para decirle algo al oído. Yau le escucha atentamente y asiente varias veces con la cabeza antes de colocarse en su sitio de nuevo. Se hace el silencio de nuevo en el lugar y el espectáculo recomienza... No, no. Sí, recomienza, vamos a decir, porque ahí pone recomienda. Con más fuerza. Comienza la música. La letra es cruda, vibrante y potente. Sin darme cuenta realmente empiezo a moverme contra Dari. Noto cómo su cuerpo se pone tenso en mi espalda antes de empezar él también a seguir el ritmo. Una ola de calor surge en la parte baja de mi espalda mientras que él me agarra con fuerza de las caderas con las manos. Debería girarme y besarle. Salvo que aquí ahora mismo es Yau quien me está mirando. ¿Por qué me siento así de incómoda? No estoy haciendo nada malo. Solo estoy mirando a un rapero ultra bueno Ro grabando su nuevo videoclip. Nada más. Dicho esto, estoy entre los brazos de Dari. Y aunque no seamos una pareja en el sentido estricto de la palabra, está bastante al límite lo que estoy haciendo. Doy un paso al frente para apartarme un poco de Dari, pero él aprieta enseguida las manos para mantenerme junto a él. ¿A dónde vas así, fiera? A ninguna parte. Tienes miedo de que te abandone, ¿no? No quiero correr el riesgo de perder a alguien que mueve las caderas como tú. Me agarro un poco para mirar y luego le echo una mirada cómplice. Y aún no has visto nada. Solo es una pequeña muestra de lo que puedo hacer. Modeste y sexy. ¿Qué más se puede pedir? ¿No te gusta? ¿Pero qué dices? Me encanta. Se inclina algo más sobre mí y pega sus labios a mi oreja. Eso me permite imaginarme mejor todo lo que te voy a hacer cuando estemos a solas. Ya te estoy oyendo pedirme más. Contundente. Me río con el comentario de Dari y me acurro con sus brazos. Sus labios caen sobre mi cuello, dándome un escalofrío de placer. Y aún me está mirando. Tiene los ojos puestos en mí mientras su mano acaricia las generosas formas de una de sus magníficas chicas. Decido ignorarle y concentrarme en Dari. Me está gustando mucho el jueguecito que nos traemos entre manos. Los labios de Dari le han alcanzado mi oreja y se están divirtiendo mordisqueando el lóbulo. Tembló aún más y aún no deja de mirarme. Esto se está volviendo muy inquietante. Decido girarme hacia Dari para olvidar que me está mirando. No sé por qué, pero sentir que me estaban mirando así me perturba más de lo normal. Beso la boca de Dari y le abrazo. Contoneo sensualmente las caderas al ritmo de la música que estoy oyendo. ¿Se puede saber a qué estás jugando? Estoy jugando contigo. No se nota. No sabes dónde te estás metiendo. Al contrario, yo creo que sé perfectamente dónde me estoy metiendo. Atrabo sus labios para ofrecerle un largo y tórrido beso. Dari responde inmediatamente al contacto y la temperatura aumenta a varios grados en menos de un segundo. Nos quedamos un rato más pegados el uno al otro hasta que la música se detiene. Me separo de él totalmente decidida a saber por qué estamos aquí. ¿En serio? ¿Qué plan es este, Dari? Jasmine, Dari. Me asusto y doy media vuelta rápidamente para ponerme de cara a nuestro interlocutor. Yo vine hacia nosotros con paso rápido y ligero y de repente me siento muy incómoda. No sé si es su aspecto de gángster o haberle visto con todas esas chicas, pero me parece muy distinto del chico que yo conocí en casa de Dari. Le doy la mano a Dari y se saludan sobriamente. Ah, le doy la mano a Dari, lo que a mí me habría gustado de verdad, pero no. Le da la mano. Yo hago como si nada, intentando olvidar la manera con la que me estaba mirando justo antes. Está guay que hayáis venido los dos. Decido girarme hacia Dari para evitar a Yu. Su simple presencia a mi lado sigue perturbándome. No me has contestado. Tenéis buen aspecto, chicos. Yo... Yo... Un chico del equipo se está acercando a nosotros, aparentemente con prisas por hablar con el rapero. Un segundo, ya vuelvo. Yo se va de inmediato y nos deja solos los dos. Aprovecho para interrogar a Dari de la manera más atroz que pueda asistir. ¿Qué dices? A él le encanta. Pasó un dedo sobre su pecho e inclinó la cabeza a un lado, con una sonrisa traviesa dibujada en los labios. Entonces, ¿qué tío bueno? ¿Y si me dijeras qué estamos haciendo aquí de una vez por todas? ¿Y si tú me dijeras en qué estás pensando? ¿Qué? Le miro sin entender a qué se refiere exactamente. ¿Qué quieres decir? Para, ¿te crees que yo no...? Dari. Damos media vuelta al mismo tiempo. Yahu está de pie cerca de los focos, con el chico del equipo. Le mira y oigo claramente lo que dice. Sí, no te preocupes. Retomamos. Una sonrisa devastadora atraviesa su cara mientras que su mirada cae sobre mí. ¿Tío, te importaría prestarme tu muñeca un segundo? Perdón. ¿Está hablando de mí? No, porque si ese es el caso ya se va a ir calmando. Noto cómo Dari se pone tenso a mi lado, mientras que yo vuelve hacia nosotros y me cojo de la mano de manera autoritaria. Ah, sí que no, amigo. Me sueldo bruscamente como si me acabara de quemar el fuego del infierno. En realidad no anda lejos. Mis ánimos oscilan entre una profunda situación y unas ganas de asesinar. Para tu información no soy su muñeca. Y es la última vez que me llamas así. Yahu me guiña al ojo y se inclina hacia mí. Está claro que le importa un pimiento lo que le acabo de decir. Te he visto bailar hace un momento. Te mueves bien. Estoy seguro de que le vas a gustar a la cámara. Ven. Sin decir nada más me lleva consigo hacia los focos. Frenón seco. ¿Cómo? Encesada me giro hacia Dari. Me está mirando a alejarme. Ofuscado. A un gesto de impotencia hacia él le doy el alto al rapero. ¿Qué estás haciendo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Te mueves bien. Me gusta. Quiero que aparezcas en mi clip. Creo que no lo entiendes. No estoy para nada. Se para y me suelta. Me di cuenta en ese momento de que somos el centro de los focos. Una maquilladora viene corriendo hacia mí y me empolva en un par de gestos. Venga, relájate. Si te va bien. Se me da bien. Pero me ha visto bien. Solo estaba molestando a Dari. No tenía la intención de pasar un casting. Mira, Joe. Esto no es lo mío. No te preocupes, bonita. Lo único que tienes que hacer es seducirme bailando. Lo has hecho muy bien hace un rato. ¿Qué? Abro un poco la boca para contestar. Pero no me sale nada. Me he quedado pasmada con lo que acaba de decirme Joe. Se va alejando con una mirada cargada de sentido. Llego el tío del equipo a gritar acción. No me ha sido tarde para dar marcha atrás. La música empezó. ¡Ay, señor! Yo recito sus letras mientras las chicas bailan a su alrededor. En cuanto a mí, intento hacer la abstracción de lo que acabo de oír y empiezo a moverme imitando a las bailarinas. El rapero viene poco a poco hacia mí. En la cámara le apunta él. Atenta a cada uno de sus movimientos. Yo sigo concentrada en mi principal objetivo. Seducirle. Dejo de que venga hacia mí y me mire de arriba abajo. Sus ojos me escrutan con un brillo particular. Acerca su cara a la mía como para susurrarme algo al oído. Querido, ven a mi lado. Y se testigo de que mi fe ha hecho las maletas. Tiemblo mientras que él se aparta de mí para ver mi reacción. ¿De acuerdo? ¿Estamos grabando un clip? Cuando se percata de mi confusión, aparece en sus labios una magnífica sonrisa. Vale, y Jasmine, creo que estás mal. Pero muy mal. Él vuelve al ataque, pasando una mano por mis caderas para pegarme a él. El ideal de lo que nos une aún se ahoga. De Detroit a Pavel. No sé si me lo estoy imaginando, pero tengo la impresión de que está aprovechando la ocasión para pasarme un mensaje. Me siento súper incómoda. Yo estoy ligando conmigo impunemente a sabiendas de lo que hay entre Daryl y yo. Dicho esto, me doy el gustazo y aprovecho el momento presente al lado de un famoso. Onda que me voy a cortar yo. Decido escabullirme, simulando un paso hacia atrás. Luego vuelve a mí. Entremezcla sus dedos con los míos y luego me hace girar hasta ponerme de espaldas a él. Aquí me tienes ahora. Te he llegado a otros cuerpos. Se desbocan. El alito de mi nuca me lleva a dejarme más sobre. Voy a brillar tus ojos como al cielo. ¿Y me ha quedado estupillado? Vale, ahora. Su gusto abandona mi cara al mismo tiempo que sus manos sueltas las mías. Me giro enseguida para ponerme de cara a él. Corten. Cuando se para la música me invade de nuevo la preocupación. Tengo la extraña sensación de que esa letra se dirigía a mí. Yo se queda quieto. Sus dos iris me analizan un momento antes de que sus labios se estiren formando una amplia sonrisa. Fantástico, Joe. Retomamos en 20 minutos. El rapero le echa un vistazo al chico del equipo que acaba de gritar. Ese tipo debe quedarse afónico al final del día de tanto chillar. ¿Vienes? Me lleva hasta donde Daryl poniendo suemente una mano en la parte baja de mi espalda. Me tenso de inmediato cuando cruzo la mirada asesina del surfuroso Ortega. Parece que no le ha gustado la pequeña sesión de baile con yo. No puedo entender. Si él hubiera hecho lo mismo con una chica le habría arrancado los ojos. Ya está. ¿Lo has disfrutado? Fue una bonita experiencia. Ha estado como una auténtica profesional. Dime algo si un día de estos quieres cambiar de trabajo. Te contrato directo. Me lo pensaré. Me intenta mucho la idea. He soltado eso a propósito para quedar el hierba por dentro. Noto desde aquí el calor del fuego que le sale por los ojos. ¿Ah? ¿Ahora qué lo pienso? He visto hace un rato unas invitaciones sobre la mesa. Si son tuyas, no son muy buenas. Hay que pensar... Vale ya, que por algún motivo se me había cortado la grabación. Pero no se ha perdido nada que lo importante. ¿Qué tienes en contra de mis flyers? Está muy bien. Ataco el tema como atacaría cualquiera de un... Un plato de un... Se me trae la lengua, lo siento. Atacaría cualquiera un plato de espaguetis a la boroñesa un día de régimen. La imagen no es muy clara. La fuente no está adaptada a ella. Hay demasiado contraste entre los dos. En ese momento voy a acomodar y levanto una ceja y se le dibuja una pequeña sonrisa en los labios. A ti tampoco te pasa nada por esperar. Ya os echa un poco para atrás y se pone de brazos cruzados. O se está riendo de mí y hace como que es todo oídos. O le interesa de verdad. Vale, sigue. Qué más le reproches a esos papelitos. La imagen es demasiado cliché. Además, me parece que no refleja mucho lo que tú... No me lo puedo creer. Me estás diciendo cómo tengo que llevar mi propia comunicación, ¿no? Bueno, ella trabaja de eso. ¿Y tú qué sabes de esto? Curra en eso, por si no lo sabías. Yo levanto una ceja y se pone a pensar intensamente. Ah, sí. Venga, te escucho. En ese caso, ¿tú qué propones? Me quedo mirándolo un poco incrédula antes de mirar a Daryl. Parece que sigue molesto. Pero aún así asiente con un pequeño gesto discreto con el mentón. Si insistes... Yo te diría que te olvidaras de todo lo que tienes y empezaras de cero. Necesitas un estilo depurado pero contundente. Ni más ni menos. ¿Tú te crees que funciona ese tipo de cosas en este negocio? A la gente le gusta todo lo que brilla. Siempre quieren más y más. No necesitas poner brillos por todas partes. Pones un fondo neutro de un color oscuro con una letra clara y visible. Vaya, vaya. Jasmine está en su salsa. De modo que, una vez que tenga todo eso, ¿qué hago? Eliges una foto tuya que te deje ver un poco. No sé, puede ser una foto en blanco y negro o algo sencillo, pero impactante, ¿sabes? Después solo tienes que poner unas líneas sobre la foto o tus letras, por ejemplo. Termino mis explicaciones recicándole una amplia sonrisa. Y ya está, se acabó. Bueno, te lo he explicado a grandes rasgos, pero esa es la idea, vaya. Los dos hombres se me quedan mirando en silencio. Levanto las cejas y miro a uno, luego a otro, esperando a que digan algo. Después de un breve momento de reflexión, Yao llama fuerte a un chico del equipo y le pide que venga. ¿Pero qué está haciendo ahora? Al final me encuentro explicando a ese buen chico cómo veo las cosas en lo referente a los carteles que él ha hecho para Joe. Él me escucha con atención, pero tiene pinta de estar ofendidísimo de que Joe ponga sus creaciones en tela de juicio. Gracias, Joe, por hacerme pasar por una arpía. Bueno, ¿lo has pillado? Me envías un proyecto limpio, como te ha dicho la señorita, y veo si está bien para sacarlo. El empleado de comunicación del rapero asiente rápidamente y se va un pelín triste. De pronto me siento culpable a tope. Como te he dicho antes, te guardo un puesto en mi team, si te apetece. Qué bueno, eres Joe. Sin embargo, en principio no hemos venido para eso. Me quiero hacia Daryl para escucharle atentamente. Por fin voy a saber qué nos trae por aquí. Vale, pero así ya sabe que mi puerta está abierta si algún día quiere unirse a mí. ¿Trago saliva? ¿Su puerta? ¿Qué quiere decir? ¿Unirme a él? Más ambiguo no se puede. Vamos, que te da trabajo, amiga. Ya está. Lo hemos pillado. Escucha, tío. Tengo que pedirte un favor. Necesitamos tu ayuda. En fin. Jasmine, más bien. La mirada de Joe se vuelve más seria y asiente con la cabeza como si supiera. Ya veo. Es por lo de tu hermano, ¿verdad? Desgraciadamente. Y aún nos lleva un poco aparte y termino estando entre los dos hombres. De un lado, el rapero más caliente del momento. Del otro, mi maravilloso, impetuoso amante. ¡Qué situación más graciosa! Busco la mano de Daryl y le agarro. Cuando sus dedos se cierran sobre los míos, entiendo inmediatamente que tengo todo su apoyo. Vale, ¿qué puedo hacer yo? Necesitamos la granja. Machini no tardará en poner en marcha su amenaza. Tenemos que poner a salvo a su hermano, cuesto lo que cueste. Vale, no hay problema. Pues ahí se ha quedado. Me esperaba más conversación. Estoy en medio camino entre el alivio y el estrés. Creo que Jason estará a salvo. Pero aún así me mantengo prudente. Machini no es un angelito que se diga. Yo estoy convencida de que tiene cómo encontrarnos si quiere. Es complicado todo esto. No hay manera de discutirlo con el mafioso. Hemos saltado a la fase de discusión. No sé si es que... Si ves a qué me refiero, perdón. Los ojos de Joe pasan de Daryl a mí. Luego se dibuja en su cara una sonrisita de compasión. No te preocupes. Allí estarás seguro. Voy a buscar las llaves. Jasmine, ¿vienes conmigo? La cara de Daryl ha cambiado. Todo un instante, porque en alto como Daryl se pone tenso de nuevo a mi lado. Solo quiero que hables con el equipo de comunicación. Vale, ya voy. Y aún me lleva hacia el apartamento y aflojamos el paso cuando llegamos a la mesa con los carceles que estuve mirando un rato antes. Ahora hay varias personas discutiendo, principalmente el chico al que le hablé de mi idea. Hablaba en serio cuando te propuse formar parte de mi equipo. Solo tienes que decirlo. Mira, te juro que me lo voy a pensar, pero no te garantizo nada. He hecho una miradita al equipo pensando que llegar así sin más podría crear muchos conflictos. Sinceramente, viendo cómo va su carrera en la Carter Corp ahora mismo con tantas faltas, como que el trabajo de Joe le va a venir de perlos. Sin contar con la reacción de Daryl que parece que ya está con los nervios solo con pensar verme tan cerca de su colega. Vale, pero que sepas que hablaba muy en serio. Sé que ya tienes curro, pero me encantaría tenerte en mi equipo. Su mirada se va volviendo más amable poco a poco. Puede que me esté montando películas, pero es como si fuera a besarme. Espero que se abstenga y no lo haga, si no siento que Daryl se va a meter. Al final no hace nada. Se contenta simplemente con pasar muy lentamente su mirada sobre mi rostro, como si me estuviera acariciando con sus ojos. Vale, ahora sí que me siento incómoda. Su mirada es insistente y no deja ninguna duda sobre lo que está pensando. Me albuceo un pequeño agradecimiento mientras me deja sola para ir a buscar las llaves de la granja al interior. Vuelvo junto a Daryl más trastornada que al principio. Estupendo. Qué suerte la mía está rodeada de tíos que me vuelven loca. ¿Qué te quería? El tono agresivo de Daryl me saca de mis pensamientos, por lo que parece aún sigue enfadado. Estoy empezando a pensar que de verdad está celoso de Joe. Y sin embargo es el que nos ha traído aquí. Ahora le toca asumir. Nada especial. Intenta convencerme para que trabaje con él. ¿Y entonces lo ha conseguido? Me neo la cabeza. No pienso aceptar la oferta de Joe. No, en fin. Me gustaría trabajar con su equipo, pero no creo que acepte. No pongas esa cara. No es más concurro. Además, ya tienes uno. ¿Qué te pasa desde hace un rato? Esto es súper agresivo. ¿Cómo? Deja de montarte películas. Suspero y me planto delante de él con los brazos cruzados. Daryl levanta una ceja y me hace frente. Un modo maldito insolente activado. ¿Ah, sí? ¿No está celoso de tu colega? ¿Celoso? Sí, celoso. ¿No te gusta que me lleve bien con Joe? Y si me has traído hasta aquí, era con el único objetivo de engatusarle para que aceptara prestarnos su cabaña. Asúmelo. Da un paso adelante y pega su frente a la mía. La tensión entre nosotros es palpable. Sabe que tengo razón. Más valdría que te mordieras la lengua, si no... Le desafío sin dejar de mirarle. Ahora estoy segura. Daryl está celoso. Si no, ¿qué? ¿Me darás una cachetada? ¿Eso es lo que quieres? Pero maldita sea, pare ya un poco. Estoy al borde de un ataque de nervios. Es insoportable cuando se pone así. Terco. No para con las indirectas. Si estás celoso, no tienes más que hacer lo necesario para que seamos una pareja los dos. Porque si no, no tienes ninguna excusa para comportarte así. Me espero a que conteste de manera bien hiriente, pero en lugar de eso se aparta de mí. Como estupefacto, Daryl se queda mirándome con una cara indescifrable. Saco de nuevo el tema. Algo más decidido ahora. ¿Me lo explicas? Porque... Vale, perdón. ¿Por qué te comportas como un niño? Eh... Ya estoy de vuelta. Nos giramos simultáneamente hacia Joe y me siento incómoda de inmediato. Aquí pasa algo. Algo que me cuesta ver ahora mismo, pero que existe claramente. Oye, ¿interrumpo algo o...? ¿Si cargas? No interrumpes nada en absoluto. Gracias. Daryl tiende la mano para coger las llaves y acto seguido se dirige hacia el Lamborghini. No te preocupes, nos ocuparemos mucho tiempo. Vale, no ocuparemos mucho tiempo. Ven, Yasmín. Nos vamos. Daryl y yo nos vamos hacia el ascensor. A mis espaldas el equipo sigue trabajando. Vuelve a sonar la música, pero esta vez solo graban a las bailarinas. Me alejo sin pena del ambiente del mundo del espectáculo que reina en este lugar. La industria musical es un mundo despiadado, hay que decirlo. Creo que este montillo no está hecho para mí. Llegamos al Lamborghini y tomamos asiento en medio de un silencio incómodo. Un segundo después, la música de Joe, bueno, yo he dicho de Joe, se ampara del habitáculo, haciendo resonar la voz de Joe. Ahora sí. Daryl hace rugir con fuerza el motor, lo cual hace que el tubo de escape escupa humo con una barbaridad. Me agarro fuerte cuando cruzamos el portal. En medio de un rugido mecánico, que en circunstancias normales me habría gustado, el coche sale a la carretera. ¿Ya? Vale, ya. Daryl conduce de manera nerviosa, conduce muy depresa. Si no le conociera, pensaría que está realmente muy enfadado. No. Prefiero... No calentar más las cosas. Bajo el volumen con la intención de preguntarle qué le pasa. Contra todo pronóstico, apaga totalmente la música. Esasperado. Suspiro hondo para darle a entender que me estaba agartando, pero mucho. Decido bajar la ventanilla para respirar un poco, pero Daryl la sube desde la unidad central. Bueno, ¿qué problema tienes? ¿Eres tú quien me lo pregunta? ¿Sí? Vale, calmémonos. Inspira, inspira, Jasmine. Muy bien, para empezar, no veo por qué yo tendría algún problema. Sin embargo, tú... Daryl pega un frenazo y los neumáticos chirrían. Ahora tengo la respiración. Estoy al borde de un ataque de nervios. Daryl, estás loco. ¿Qué te pasa? El aventador se detiene derrapando por detrás y Daryl aparca el borde de la carretera. Apaga el contacto, se agita el cinturón y sale del coche pitando. Y observo agitarse en el arcén y luego abro la puerta y me pongo a gritarle. Menudo paz. Daryl, ¿qué día en tres haces? ¿Y tú? ¿A qué estás jugando? Te divierte jugar a dos bandas, ¿verdad? Ay, Daryl. Ahora sí que me pongo hecha en la furia. Desabrocho el cinturón de seguridad y salgo fuera del vehículo. ¿Qué? Está celoso, te lo juro. Solo hemos grabado un clip. Relájate. Daryl me planta cara. Tiene el rostro deformado de rabia. ¿Crees que no te he visto? Estaba disfrutando con él. Bueno, el velo, el filtro o el velo, mejor dicho, de los celos engaña mucho, ¿eh? A veces. ¿Estás hablando en serio? Fuiste tú quien me dijo que tenía que ser convincente. ¿Te acuerdas? Daryl pega un puñetazo con rabia al vacío antes de girarse. Tiene pinta de estar bastante enfadado. Ay, señor. ¿Le voy a dar a acercarme a él? Aunque en momentos así yo me quedaría planta como diciendo, este tío está loco. Decido acercarme a él para intentar calmarle. Creo que hay efectivamente una parte de celos para que reaccione así. Pero hay algo que se me escapa. Daryl, ¿me puedes explicar tranquilamente para qué me llevas a un rodaje? Si es para que luego te entre una crisis de celos. ¿No lo entiendes? Yo no estoy celoso, claro que no. ¿En qué lengua tengo que explicártelo? Ya, ya. A mí no me la das. Daryl da media vuelta y viene precipitadamente hacia mí. Me aguanto para no echarme atrás. Se para un paso de mí. Furioso como nunca. ¿Cuál quieres, eh? Venga, Jasmine, dímelo. ¿A cuál prefieres? ¿Te van más los africanos o los latinos? Date el gusto. Puedes elegir. Estás completamente loco. ¿De qué te ven? Le embujo con fuerza y luego me aparto de él. Mi enfado solo se ve superado por mi desección. ¿Cómo puede hablarme así? No me lo puedo creer. El señor se comporta como si no fuésemos una verdadera pareja y luego viene a pedirme explicaciones. Esto sí que es buena. ¿Sabes qué? No, nada. No mereces la pena. Lleno de rabia me dispongo a dejarla aquí plantado. No he dado ni siquiera diez pasos cuando, de repente, Daryl me agarra por el brazo y me tira hacia atrás. Me encuentro sentada sobre el capó del Lamborghini mientras Daryl se abre camino con fuerza entre mis piernas para acercarse a mi cuerpo. No sé por qué, pero me ha recordado típica historia de Wapata antiguo donde el tío era muy tóxico igual. Sinceramente, amigo, no te mereces que te empujen hacia mí. Le rechazo por instinto. Está fuera de cuestión que se me acerque, sobre todo después de lo que me acaba de decir. Pero cuando clava su mirada en la mía, se me olvidan mis convicciones. Su boca se ampara de la mía con una autoridad que me deja sin palabras. Malo de resistirme y dejo que me bese. Este beso es algo divino. Es potente y salvaje. Expresa perfectamente el ansia posesiva que Daryl siente en este preciso momento. Termino por apartarme como buenamente puedo para verle mejor. ¿Por qué me has llevado así? Se me traba la lengua. ¿Por qué me has llevado allí si eres tan celoso? Porque si no lo hago, habría podido negarse perfectamente. Tenía que verte él. Ay, señor. En circunstancias normales, podría haberme enfadado mucho que me utilizara de esa manera. Pero bueno, después de este beso devastador, no estoy para hacerle muchos reproches. En realidad estoy harta de pelearme con él. Prefiero cuando nos besamos. Termino abrazándole y respondiendo con una urgencia un poco loca a su boca que anda intentando devorar la mía. Nuestros labios se encuentran y se unen. Dejo de pensar de inmediato. Eres mía, mi fierecilla. Solo mía, ¿lo entiendes? Pues yo lo voy a dejar aquí. Voy a aprovechar y voy a cortar. Así que bueno, espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. Un besito muy fuerte. ¡Gracias!